Yo le hablo y la enfrento y le digo, ¿qué onda? Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. No me interesa regresar, que nunca hemos regresado. O sea, la gente piensa que en algún momento después de Almacero regresamos. No es cierto. Patti Azuara confiesa cómo descubrió la infidelidad de Carlos Espejel con Almacero. Por primera vez, la ex del comediante relata qué fue lo que vivió cuando se enteró que Espejel le había sido infiel con su compañera de proyecto y todo lo que tuvo que enfrentar a raíz de ese engaño. A anterior circunstancia, pues bueno, hubo una infidelidad. En cuanto se encuentra alguien, tienen trabajo juntos, se empiezan a conocer. Azuara comparte que en aquel entonces, ella se había quedado en la ciudad de Mérida, donde radicaba con Carlos, mientras éste viajaba a la Ciudad de México para iniciar las grabaciones de la telenovela de Azteca. Yo estoy en Mérida, ellos están acá solos. Comentando de qué manera enfrentó a Azero tras percatarse de la relación que comenzaba con Espejel. Le mandé mensaje por Instagram. ¿Qué onda? Te conozco. Fuiste novia de mi compadre. Estuvimos en fiestas. Desmintiendo de esta manera a Alma, quien en alguna ocasión negó conocer a Azuara. Sí la conocí a ti, sí tenía contacto. Cuando ella decía que no me conocía. Al querer contactarlo, se percata que el actor no había pasado la noche en casa de su madre. Le hablo a Carlos y no me contestaba. Hablé a casa de mi suegra. Me dijo, ¿sabes qué, hija? No está. Se fue el fin de semana y no durmió y no está. Al momento de por fin contactarlo, el recordado Chiqui Drácula le contestó de manera grosera. Me contestó de manera grosera que qué quería. No lo puedo decir de verdad ante ustedes porque... De verdad, pero fue muy grosero. Muy, muy grosero. Según el relato de Patty, su intuición fue de mucha ayuda para descubrir el engaño. Yo me la intuí y dije, andas con otra persona, ¿verdad? Y me dijo, pues sí. Sí ando con... O sea, así. Sí. Y... Revelando que desde el primer momento supo que se trataba de alma cero. Y no sé por qué mi intuición me dijo que era alma cero. De verdad, desde el primer momento. Y es que tuvo que realizarse estos cuestionamientos para saber que se trataba de ella. Dije, ¿quién está soltera? ¿Quién es capaz de meterse con un casado? Taca, 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 perdóname, alma, pero tú. Recordemos que pese a que negaron en más de una ocasión que no andaban, para al final aceptar lo ya evidente, asegura que Carlos jamás tuvo la madurez de terminarla para así empezar otra relación. Carlos no fue capaz de tener la madurez para terminar una relación y comenzar otra. Finalmente dejó claro cuál es la única relación que tiene con el actor, sentenciando que no pretende regresar con alguien que la dañó. Yo seguía, obviamente, teniendo una relación de familia con él, no de relación amorosa. Y yo ya no quiero nada con él. ¿Cómo voy a regresar con una persona que me hizo daño? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.